¡Suscríbete! Bueno, aquí nos quedamos con muchos estudios, pero lo primero que vamos a hacer es hacer un video. Bueno, tenemos una info, ok. Mejorar, tenemos 72 de corazones. Vamos a... ¡Nuevos videos de juegos! Bueno, es que la verdad no estoy al tanto del... A ver, Call of Greed. Ese fue el último video que subimos. Lo que vamos a hacer es subir un gameplay de este. Ok, bajar la solución. Bueno, ni pedo. Vamos a... Ok, vamos a ponerle este porque no tengo idea de lo que dice ahí. Y a subir video. Ok, ordenarlo trabajando. Debería esperar que termine de subir este video. Ok, ya tenía dos detalles. ¡Madre mía! Madre mía, Willy. Para grabar algo así, por favor, si enciendes la cámara, baile. Baile. Bueno, ya sé eso. Vamos a ver. Pero, ¿por qué me sale mal? Me salió mal. Y me salió mal. Ok, me salió bien. Ok, me salió mal. No sé, es que no sé por qué me sale todo mal esto. Bueno, lo que vamos a hacer... Bueno, no tuve idea de cómo fue... cómo iba esto, no. Ah, sí. ¡Ay, qué bruto soy! No le puse las de estas y... Lo voy. Y me salió bien. ¿Y me salió bien? Vale. Ok, ok. Ok, me salió bien. Y yo no en cuenta, eh. Cold Grid. Ay, wey. Vistas a la bestia. Es lo más que he tenido en el canal. Ok, ok, ok. Ok, ahí viene mi mamá regañarme. ¿Qué? Niki. Me quitó la PC. Me... Me quitó la PC, wey. Yo me muero, wey. Si me quitan la PC, wey. Bueno, tenemos que estudiar para poder que nos la regrese. Vámonos a estudiar, vámonos a estudiar antes de que nos maten. Mamá, voy a estudiar, bueno. Cuando venga me quito, me das la PC. Ay, ahora me va a regañar a mí. Ah, gracias mamá, gracias. Ahora voy a trabajar, bueno. De 20 limpias zapatos. Pero ya salgo primero, bueno. Ok, nos vemos mañana, mamá. Bueno, nos vemos más tarde. Así que vámonos a comer. Siento que si esto es de comida, o no sé. Mira, tengo 82. Eso no nos alcanza para ir a la conversión virtual. Ok, nos acaban de regalar tres tarjetas. Ok, lo que vamos a hacer... Estoy de compras por otro nuevo juego. Puedo trabajar yo haciendo mandados. Es más, me puedo comprar. Me puedo comprar otra nueva PC. No, 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 no me alcanza, no me alcanza. Vamos a ver. Vamos a agrapar este. Ok. Vamos a quitar este. Le vamos a poner lo mismo. Bueno. Ni modo, ya le di enter. Ok, lo saludé. Primero lo saludé así. Otra vez de expresión de la felicidad. Comentario gracioso. Vamos, vamos bien, está saliendo bien. Comentario cantando. Ok, creo que en todas nos salió bien. Ok. Se dañó nuestra PC. Ok. Nuevo record. Subo el nivel en el guion. Interpretación también. Edición de video a huevo. Sonido. Ok, publicado. Necesito comprarme otra nueva PC, la verdad. Ok, viene el mecánico. Ok. Y no, hubiera comprado de 30 dólares. Yo voy a ir de compras mientras tú trabajas. Ok, ya llegamos a los 100 dólares. 112 tengo. Ok. Esperaba con ansia ver los primeros videos de Halpc. Se nota que me responden... Me responden... ¿Cómo se llama mucho el Halpc? Sí. Bueno, vamos a irnos a dormir. Porque no quiero estar... Bueno, lo que voy a irme es ir a estudiar. No me siento tan nada preparado. Y tengo 7550 suscriptores. Esto sí es épico. A ver, a ver. A ver, a ver. Ay, ahora mamá me va a arañar. Eh, pues si me fui a estudiar. Pero qué rayos. Otra vez me voy a ir a estudiar Pero que pedo Me acabo de ir a estudiar Y ya me está regañando Ok, es hora de subir un video nuevo Pero primero vamos a comprar Un nuevo videojuegos Si no haces nada para mejorar tu relación No te perderás Hasta nunca que te vaya muy bien Vamos a chatear con él Y de ahí platicaremos con ella Podemos invitar a la casa que es nivele de ahí Ok, ahí viene Hola, guarda Primero vamos a saludar como un abrazo Flirtear Bueno, espérame Espérame aquí, voy a comer Eh No, con gusto, agarra la computadora ¿Ves? Como mis amigos que no me llegan y se sientan Ok, ya me están invitando al cine Ya me están invitando al cine Oh, el cine ¿Dónde estoy yo? Ok Le voy a dar un abrazo A ver si quiere darme un abrazo ¡Quiero un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Eh! Sí me lo dio Ok, vamos a pedirle Una cita Oh, sí, nena Le vamos a hacer un regalo ¡Ah! Saca una flor en frente de ella Vale, eh Sí, ya estás bien de posar Puedes salir de nada Que nadie te conoce ¡Qué genio! Entra la sala Vamos a entrar al cine ¡Oh! ¡Oh, dos cayó! ¡Dos cayó! A partir de ahora ya podía ir al cine Por mi cuenta, ok Lo vamos a abrir Ok, no sé qué juego nos envió Nos enviaron, mejor dicho Ok, ya me voy a... ¡Ah! ¿A huevo? No, tengo 16 Ok, aquí ya me puede llegar el paquete de una vez ¡Y vamos a abrir el paquete! ¡Oh! Y se lo emplazo por ese Ahora vamos a coger A escoger el juego Y vamos a grabar este Vamos a ver ¿Primeras impresiones? Pero lo vamos a parar con él Ok, aquí me pueden dar de este Me pueden gastar 12 de este Ok, vamos a poner el siguiente Paso uno configuración Luego la grabación Luego la edición Ok Saludo gracioso Comentario de otra gracia Ok, me salió mal Consejo profesional ¿Qué? ¿Por qué? Comentario cantando Ok, ese sí no salió bien Ok, ese sí no salió bien Ok, ese me puedo ir a... Me puedo guiar Ok, añadir título Corregir color Y le vamos a dar el siguiente Bueno, procesal Mejor dicho Oh, nuevo récord Interés del 7% Bueno Lo más que no se lo puede dar a playa aquí Y le vamos a dar a publicar ¿Quieres chatear? Claro ¡Demonios! Súbete de volar a video Bueno, primeramente vamos a dormir Ok, bueno Ya me volvieron a invitar al cine Aún no entiendo Por qué el ahorro sigue aquí Está aquí, pues Ok, vamos a ir No vamos a hablar Todavía Simplemente no vamos a hablar Oh, este vato tiene la misma cachucha que yo La misma Suéter El otro vato se está embriagando ahí Ok, no quería grabar esta parte Porque mi hermano salió Y me llevo un juego Que se llama Contra Strike Bueno Contra Strike Pero parece que dice Contra Strike Y estoy subiendo un video A ver cuántos suben Me suben A ver cómo les va En el video Así que vamos a Irnos a Mientras a trabajar Con 30 dólares Como repartidor De periódico No, esta vez no vamos a correr La voz a ver cuánto En total puedo subir De suscriptores Ok, vamos a ver Qué nos espera de mamá Mamá ¿Qué se les ofrece? Joven Ok Yo pensé que me iba a regañar Pero si he estudiado Así que no vamos a ir a estudiar Porque si no Si dice que sigo así Dijo que me iba a regalar algo Así que vamos a estudiar Quiero el regalo Limpio coche Y luego nos vamos a porcer A grabar el gameplay Que nos va a dar para dormir Y de ahí vamos a intentar Hacer algo Comprar algo No sé Tengo 57 Creo que me acaso para un juego No, no creo Sí, me acaso para un juego O para algo para el monitor Porque algo Necesito arreglar este monitor Arreglarlo O sea, mejorar Ok, como no tengo yo Pero ya le doy eso Vámonos al cine otra vez Ok, ahorita cuando llegue a la casa Voy a ver Counter Strike No Voy a subir el video de Counter Strike A ver si me sube algunos A ver si convenzcan Algunos suscriptores míos Vamos a hablar dos veces Hasta que se cae la película Vamos a adelantar esto Vamos a adelantar esto un poquito Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte Darle like Y yo soy Gordel Declin Y esto ha sido la serie de YouTuber's Life Bye Chau 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 Chau